Parecen una parejita, dice... Una parejita Están cagadas, o sea, bien llegaron con la energía Y son una parejita, ¿no? Copadas, eh Bien, ninguna de las tres Ni idea Boludo Qué bien, pero parecía un karate de lejos Sí, sí, parece karateka, eh No sé, Che No, te queda perfecto, boludo La parejita Nacho y Tiago Yo nunca lo había visto este ¿Tenés competencia hoy? ¿Tenés competencia? ¿Dónde está el tatami? ¿Dónde está el tatami? Te maté con esa, el tatami No, el tatami no es El de... Karate es tatami El de karate es tatami Yo hice karate dos ¿Karate qué? Cuatro años, karate es dos ¿Karate es dos? Dos Ah, pero sí, hasta los 21 años, los 22 Dos 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 Aparecen una parejita mirando al mar Sí, sí, sí Qué linda parejita Pero hacíamos... Míralos Un montón de cosas de lo que hoy llaman cross Disfrutando Ah, sí Hasta el techo de la soga con las cosas Una linda pareja se ha formado Una linda parejita Una linda parejita Una linda parejita se ha vuelto Jajajaja 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 Cuando empieza la gala gente ahí Disfrutando del Tiago y el Nacho juntitos Jajajaja Jajajaja Disfrutan, disfrutan ¿Qué paja que se llevaron la otra de estas? Jajajaja ¿Qué paja que se llevaron la otra reposera? Jajajaja Por lo menos trajeron más esto Jajajaja 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 Una parejita se ha vuelto a formar Jajajaja